El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cierra su primer año de gobierno en el que ha destacado su política exterior aislacionista y su intención de acabar con el legado de su antecesor, Barack Obama. Al respecto, tenemos un reportaje especial de nuestra compañera Elizabeth Montesalvor. Política anti-migrantes, veto migratorio a la población musulmana, renuncia de colaboradores, reforzamiento de posturas conservadoras y nacionalistas, además de la tensión en las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, Corea del Norte, Cuba y recientemente Palestina, son parte de los aspectos que destacan en lo que va del primer año de gobierno de Donald Trump, quien en enero pasado se comprometió a gobernar para todos sus compatriotas. Acerca de la política exterior de Donald Trump, nos comenta la maestra Raquel Saez, especialista en medios y política estadounidense. Bueno, en política exterior principalmente podríamos hablar de la política de separacionismo o de aislacionismo que ha hecho el presidente Trump desde que entró al poder. Su política es básicamente beneficiar más a las negociaciones bilaterales que a los tratados internacionales. Y vimos cómo, por ejemplo, se ha referido a la OTAN o se ha referido, por ejemplo, al tratado entre nosotros y con Canadá, al NAFTA. También cómo se salió del TPP y, bueno, el desdén al Acuerdo de París y muchas otras cosas, ¿no? Él, vemos que tiene una buena relación con Rusia, que es algo que no había sucedido antes. A 11 meses de haber tomado las riendas del gobierno de Washington, el polémico mandatario estadounidense aún no ha cumplido con sus promesas de campaña. Pese a ello, ha asestado certeros golpes para demoler el legado de Barack Obama, su antecesor. Y aunque no ha podido revocar y sustituir el Obamacare, Trump redujo hasta en un 90% los recursos a ese programa. Con relación al muro fronterizo con México, su construcción sigue siendo una promesa incumplida. Pero a decir de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el diseño del gran muro no está listo, pero ya va en camino. Este diciembre resulta crucial para el tema migratorio, por lo que urge que el Congreso apruebe protección para los cerca de 800 mil Dreamers protegidos por la Acción Ejecutiva de 2012. Mejor conocida como DACA, ya que al ser 2018 un año electoral, convierte a esa población en más vulnerable. Con relación al anuncio que puso fin al programa DACA, comenta Estuardo Rodríguez, abogado, activista y estratega del Partido Demócrata. Es horrible porque ya vamos sabiendo que el presidente tiene una base muy conservadora, extremista, que nunca han apoyado una reforma integral, no han apoyado a los Dreamers, simplemente quieren un Estados Unidos que cierra las puertas y se olvida la tradición americana, que es una frontera abierta para el mundo, que venga a contribuir y a tener éxito en cada deseo y sueño que tengan. Tenemos más de 800 mil jóvenes que tomaron ventaja de este programa de DACA. La única razón por la que existía ese programa de DACA es porque el Congreso más de una década no pudo actuar, no pudo hacer lo necesario a trabajar de una forma bipartidista. Y hoy escuchamos de este presidente que va a dejar las vidas de esta comunidad en las manos del mismo Congreso que no pudo actuar. Es un tema muy, muy difícil. En lo que lleva de gobierno Donald Trump, solo consigue el 35% de la aprobación popular, lo que lo hace el mandatario más impopular de los últimos 70 años. La sombra del llamado Rusia Gate, la prohibición de que transexuales estén en el ejército y limitación de derechos de las mujeres, así como la reciente declaración de que su gobierno avala a Jerusalén como capital de Israel, son parte de los temas que le han quitado credibilidad y apoyo al mandatario del vecino país del norte. Por todo ello, la sombra de la destitución de Donald Trump sigue presente, particularmente de cara a las elecciones en las que se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Sobre este aspecto abunda Raquel Saed, académica de la Universidad Iberoamericana. Todas las investigaciones que se están llevando a cabo con respecto a la campaña de Trump y la intervención del gobierno de Rusia durante las elecciones del 2016. Y tenemos al investigador especial, que es el señor Mueller, que tiene ahora en sus manos muchas fichas, como decimos los mexicanos, muchas fichas para no tomar en cuenta. Y estas pueden incluir incluso a su propio hijo y al propio yerno de Trump, que pueden estar inmiscuidos en el tema, porque ellos sí se reunieron también con enviados del gobierno de Rusia. Estaremos viendo, yo creo que estas investigaciones van a avanzar. No sabemos si va a llegar a tener el proceso del impeachment o de la destitución en este mismo año, o esto puede tomar un año entero más. Para Pulso de Radio Educación, Elizabeth Montes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!